Seguimos disfrutando del Freestyle Chess Go Challenge 2024 y bueno definitivamente el actual campeón mundial de ajedrez Dean Liren no está pasando por su mejor momento y es que ya vimos en el Tata Steel como Dean tenía una actuación bastante floja quedando por allí por debajo de la mitad de la tabla, pero lo que está sucediendo en este torneo es simplemente increíble. Y es que ya vimos en un video anterior como Dean caía derrotado en la primera ronda a manos del actual número 2 del planeta Fabiano Caruana en una partida en donde Dean estaba en un final algo inferior pero con posibilidades de defenderse y bueno por estar jugando extremadamente rápido terminó cometiendo un error realmente impresionante. Si no han visto esa partida por supuesto por acá la tienen en una tarjeta. El caso es que tras cuatro rondas Dean lo logra levantar cabeza y bueno ha encajado cuatro derrotas consecutivas. La última, bueno en la partida que veremos a continuación, última jornada del día en donde se tuvo que enfrentar en la ronda 4 al super prodigio de la India Domarajo Gukesh que por otro lado está a un nivel brutal. Y es que no sé si vieron el video anterior pero se enfrentó al mismísimo Magnus Carlsen. Así que quédense hasta el final y disfruten de esta increíble partida. Con las piezas blancas en esta ronda número 4 el super prodigio de la India Domarajo Gukesh iniciaba con la jugada C4 mientras que con las negras el actual campeón del mundo Dean Niren respondía con G6. Quiero que vean la posición inicial por supuesto. Recuerde que estamos en Fisher Random. Aquí básicamente las únicas piezas que están en su casilla inicial correcta son el caballo de G1, el alfil de C1 y la torre de A1. Las demás en casillas totalmente diferentes. Aquí Gukesh decide jugar G3, C5 por parte de Dean Niren, caballo GF3, caballo D6, D3, F5, caballo C2 y caballo F7. De momento aquí Dean Niren aparentemente quiere apoderarse del centro con una jugada como E5, por eso retrocede el caballo. Enroque por parte de Gukesh y ahora caballo F6. Hay que decir que aquí parece mejor una jugada como B6. La idea es que por ejemplo tras B4 viene alfil B7. Las negras desarrollan y de momento pues también protegen la gran diagonal blanca. En lugar de eso, tras caballo F6, B4 ahora sí por parte de Gukesh, C por B4, Dama por B4, D6, alfil B2. Y aquí, bueno, quizá caballo G5 era interesante, ¿no? Tras enroque y torre B1 las blancas están bien, ya tienen ventaja clara. Pero alfil B2 también es una jugada que se ve lógica, ¿no? Para intentar también contrarrestar el alfil de las piezas negras. Enroque por parte de Dean Niren, que bueno, también decide asegurar su rey por este sector. Caballo E3 por parte de Gukesh y ahora alfil D7. En este momento era bastante interesante la jugada E5 para intentar jugar agresivo, ¿no? Y es que, bueno, las blancas aquí, perdón, las negras tienen un muy buen centro de peones. Pero tras la jugada alfil D7, alfil por F6 por parte de Gukesh, alfil por F6 y caballo D5. Una jugada tremenda aquí por parte del prodigio indio que, como les dije, está jugando a un nivel brutal. Decide sacrificar calidad y, bueno, el tema es que las negras deciden aceptarla, pero en realidad es un error. Comerse esta torre es una jugada mala porque va a dejar las casillas negras demasiado débiles. Aquí lo correcto era jugar caballo D8, una jugada más defensiva para seguir protegiendo el peón de E7 con el alfil. Y en caso de torre AC1, entonces alfil C6 y, bueno, esto está prácticamente igualado. En cambio, tras alfil por A1, Gukesh jugó caballo por E7, jaque intermedio. El rey tiene que salir y ahora torre por A1 y la máquina le da una gran ventaja a las blancas, aunque tengan una calidad de menos. Y es que, bueno, el rey de las negras va a empezar a tener graves problemas y también las piezas negras están bastante descoordinadas. Recuerden que en esta modalidad es sumamente importante lo que es la valoración de posición. Caballo E5 por parte del campeón del mundo, que por supuesto quiere cambiar piezas ya que tiene una calidad de más. Dama C3 de Gukesh que decide clavar el caballo y ahora torre E8. Parece que era mejor rey F7 y esta va a ser una constante en esta partida, intentar escapar de los rayos X de las piezas blancas. En caso de caballo D5 viene dama D8 y, bueno, las negras intentan traer piezas para defender a su monarca. Pero tras la ahogada torre E8, caballo D5 por parte de Gukesh. Fíjense, esos caballos muy bien ubicados, sobre todo el de D5. Dama D8 por parte del campeón del mundo, caballo D4 Gukesh de nuevo tratando de activar lo mejor posible sus caballos. Rey F7 de Dean Liren, torre B1 de Domarajo Gukesh atacando el peón. Torre B8 defendiendo, dama A3, fíjense la iniciativa que tiene aquí Gukesh, amenaza a los dos peones negros. Alfil C6 defendiendo el que quizás es un poco más importante, el de D6. Y ahora H3 por parte de Gukesh. Ojo, aquí ya era posible dama por A7. El tema es que tras torre A8, dama por B7, alfil por y dama por, las blancas continúan con una buena ventaja material. En este caso dos peones. Y tras rey G8, dama B2. Pero bueno, quizás Gukesh quería seguir teniendo la iniciativa. Aquí son dos peones de más lo que debería ser suficiente. Pero el prodigio indio decide jugar H3, no le quiere dar nada de contrajuego a su rival. Rey F8 por parte de Dean Liren, caballo B5 de Domarajo Gukesh sigue atacando con esos poderosos caballos. Alfil por B5, torre por B5, caballo C6, E3, rey F7, dama B2, caballo E5, caballo F4 y ahora G5. Aquí, bueno, Dean Liren comienza a desesperarse y necesita buscar contrajuego urgentemente. Lo cierto es que, increíblemente, la mejor jugada era rey G7 para intentar huir con el rey. Parece una jugada ilógica porque se ponen rayos X. Pero el caso es que, por ejemplo, tras alfil D5 viene rey H6, ¿no? Y el rey quiere escapar para no estar en peligro. Obviamente, un plan muy difícil, ¿no? Plan de máquina definitivamente. Pero tras la jugada G5, Gukesh jugó alfil D5 jaque. Rey F6 por parte del campeón del mundo y ahora caballo E2. Sin desesperarse, Gukesh aquí sencillamente amenaza a jugadas como F4. Aunque ya caballo H5 era bastante dura, ¿no? Tras la jugada rey G6 viene G4 y el rey está allí como una especie de rey de mate. Fíjense que no puede ir, por ejemplo, a las casillas como G7 para escapar, G7 o F6. No todas esas casillas cubiertas. Pero tras la jugada caballo E2, que también es muy fuerte, rey G6 por parte de Ding Liren, huyendo allí del rayos X de la clavada. D4 del prodigio de la India. Caballo D7, dama B1, otra vez rayos X sobre el rey. Y caballo F6. Otro error aquí bastante grave de Ding Liren. Había que jugar posiblemente A6 atacando a la torre. En caso de torre B3, viene B5. Y otra vez, buscando contrajuego y sobre todo buscando cambiar piezas, aunque sea a costa de algunos peones. Pero tras la jugada caballo F6, alfil por B7 de Gukesh. Bueno, ahora fíjense. Ya las blancas, por supuesto, tienen suficiente compensación tanto material como posicional por la calidad. En este momento son dos peones de ventaja, más el ataque que tienen en la iniciativa. Dama D7 por parte del campeón del mundo, de Ding Liren. G4 de Domaraj Gukesh. Más presión sobre la clavada del peón de F5. Y ahora torre E7. Error grave otra vez de Ding Liren. No, la única posibilidad era tras rey G7 quitarse de nuevo el rayo X. Después de caballo G3, F por G4 y caballo F5 jaque, puede venir rey F8. Las negras intentan escapar del ataque, aunque obviamente tras la sencilla H por G, las blancas están muchísimo mejor. Ahora tras la jugada torre E7, Gukesh decidió jugar alfil C6. Una jugada intermedia muy buena atacando a la dama. Torre por B5 por parte de Ding Liren, que bueno, ataca a la dama de su rival. C por B5 de Gukesh, sigue atacando a la dama negra. Dama E6, caballo G3, de nuevo poniendo presión sobre el peón de F5. Rey F7, caballo por F5. Bueno, aquí esto es mucha ventaja para las blancas, ¿no? Fíjense que son tres peones a cambio de la calidad y sobre todo el rey negro en una situación crítica. Ding Liren decide jugar torre C7 intentando escapar, buscar alguna maniobra, pero dama B4. Gukesh hace las jugadas más duras. Con este último movimiento se amenaza caballo por D6, no solo para ganar otro peón, sino para dejar al rey en una situación bastante crítica. D5 aquí por parte del campeón del mundo. Y tras dama A5, Ding Liren decide abandonar, encajando su cuarta derrota consecutiva. Y es que, bueno, definitivamente no puede levantar cabeza al gran maestro chino en este torneo y está sufriendo muchísimo. ¿Por qué abandona a Ding? Bueno, básicamente porque está siendo atacada su torre y no va a ser posible defenderla. Aquí como mínimo las negras van a tener que devolver la calidad. Fíjense que la dama no tiene casillas a donde defender la torre, pues la casilla E7 y D6 está cubierta por el caballo. Y la torre en sí no tiene casillas. Por ejemplo, si hace una jugada como torre S8, vendría dama por A7 y esto va a terminar en mate muy pronto. Bien, amigos, ¿qué les pareció esta partida? Increíble lo que está pasando con Ding Liren, que no ha podido ni siquiera sumar medio puntico en este torneo. Por supuesto, sus rivales jugando a un nivel espectacular. Ya vieron aquí Gukesh cómo le ganó una partida fantástica con un sacrificio de calidad brillante. Y ojo, que la única víctima de Gukesh no fue Ding Liren. Ya pudieron ver en el video anterior que también el número uno cayó allí víctima de este prodigio de la India. Así que, ¿qué les pareció esta partida? Si les gustó, por supuesto, como siempre me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita. Además de dejarme en los comentarios qué opinan de la actuación que está teniendo Ding Liren. Y obviamente dejándome en los comentarios también quién creen ustedes que será el ganador de este torneo. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en la próxima.